¿Cómo recuerdas tu infancia? Bueno, vivíamos en la última casa de la ciudad. Desde la ventana veíamos el campo. Ahora ya la ciudad se tragó el barrio, el barrio de Ibaeta. Recuerdo una infancia muy sana. En una época en la que había una enorme abundancia de niños. Mi infancia transcurrió en la calle. Recuerdo mis piernas arañadas. Recuerdo partidos de fútbol sobre la tierra hasta que anochecía. Y ya no se veía el balón. Una infancia dorada. Dentro de la modestia que vivíamos en aquel arrabal. Mis recuerdos son todos muy positivos. ¿Sueles decir que naciste en una familia humilde? ¿Que tus padres eran gente trabajadora? ¿Quiénes eran? Bueno, yo soy hijo de un tocayo. Mi padre se llama igual que yo. Era obrero en una fábrica y mi madre era ama de casa. Vivíamos en unas condiciones muy sencillas. Y ellos, mis padres, sin darse cuenta, me dieron unas cuantas lecciones de vida muy positivas. Por ejemplo, en mi casa había afecto. Y en mi casa se reía mucho. Eso ya está bien. Pero es que además, yo aprendí muy pronto gracias a ellos, que todo lo que teníamos era fruto de nuestro trabajo. Particularmente el trabajo de mi padre, pero también de mi madre. Es decir, que nosotros no habíamos tenido nunca una herencia, ni nos habían regalado nada. O sea, todo lo que poseíamos era fruto del trabajo. Esta cultura del trabajo la tengo tan interiorizada, que si transcurre una jornada de trabajo, y yo no he producido algo, aunque sea un poquito, aunque sea un párrafo, tengo una enorme sensación de mala conciencia. ¿Te interesaron los libros de pequeño? Porque estás diciendo que eras niño, jugabas al fútbol, hacías trastadas, pero no has dicho nada de los libros. No, en mi casa, cuando yo era niño, no había ningún libro, salvo los del colegio. Yo no crecí al lado de una biblioteca. Yo no puedo decir, como otros escritores, que leí los libros de mi padre. No tuve esa oportunidad. Pero me hice lector al entrar en la adolescencia. Y además me hice lector asiduo e intenso, primero por obligación, en el colegio, pero pronto, estimulado por un profesor del que guardo un magnífico recuerdo, por voluntad propia. Y me causaba mucho placer crear mi propia biblioteca. Y como toda mi biblioteca es mía, es decir, yo no la he heredado parcialmente, entonces en ella puedo ver mi vida. ¿Cuál fue el primero que leíste? El primer libro que leí en mi vida fue el Lazarillo de Tormes, que tenía que leer porque no lo leí. Y el fraile, que no estaba clase de lengua, se dio cuenta y me arreó una bofetada y me obligó a leerlo. Y lo releí y no entendí nada, o muy poco. Pero sí comprendí que al niño que protagoniza el libro le pasaban cosas como a mí, por ejemplo, que le sacudieran un cachetón en la cara. Tardé tiempo en aficionarme a los libros. Yo noedio que como a Frauen, yo no heéis leído for Joey, niña, 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 niña.